Están demorando con la liquidación de los abonos en el banco porque algunos van y tienen fecha para un día, le cambian dos días después. ¿A usted le cambiaron la fecha? Sí, cambiaron la fecha. Así que ahora vamos a preguntar qué es lo que sucede. Vine a acompañar a mi hija porque es menor de edad y también el tema de la asignación. ¿Hay demoras en el pago? Este mes de agosto no cobró, o sea que ella como yo soy la apoderada y ahora ya cumplió los 18 y venimos a ver qué solución no va a nada. Fue al correo porque ella cobraba el correo y ahora nos dijeron que vengamos a hacer. Vengo por el pago por AVE porque no he cobrado este mes. ¿Cuándo tenía que cobrar? Hace una semana. ¿Son varios los programas que están con demoras? Sí. ¿Cuándo tenía que cobrar? Sí.